Tokio, Japón, los jugadores españoles Andrés Iniesta y Fernando Torres tuvieron este domingo un desafortunado debut con sus respectivos equipos de la liga japonesa, ya que los dos conjuntos cayeron derrotados en casa. 5. Iniesta. AFP como ya habían anticipado los responsables del biselco B, Iniesta no figuró en la alineación inicial, pero ingresó al campo en el minuto 59, en reemplazo de Watanabe Chisén, una entrada que fue recibida con una gran ovación de los aficionados locales. 6. Durante su presencia en la cancha del Estadio Noé Vier, el centrocampista español, con su legendario número 8 a la espalda, tuvo oportunidad de participar en media docena de jugadas importantes, la primera cuatro minutos después de entrar a la cancha, pero ninguna de ellas acabó con éxito. 6. De hecho, poco después de su ingreso, el Sonambechmare anotó su tercer gol, dejando prácticamente sentenciado el partido. 7. Con el resultado de hoy, el biselco B se anota la primera derrota después de tres victorias consecutivas, y queda provisionalmente en el sexto lugar de la clasificación de la primera división de la liga japonesa de fútbol, que disputa su decimoséptima jornada en una temporada que acabará el primero de diciembre. 7. Andrés Iniesta Durante el partido con el biselco B, AFP Iniesta fue presentado como jugador del biselco F el 26 de mayo, y tras participar en el Mundial de Rusia con la selección española, llegó el pasado miércoles al país asiático para incorporarse al equipo, propiedad desde 2004 del empresario Hiroshi Mikitani, máximo directivo del gigante nipón Rakuten. 7. Niño, Torres pierde en su debut. Tampoco tuvo suerte Torres al defender hoy por primera vez los colores del Sagan Tosu, que perdió 0-1 frente al equipo visitante, Begaltasendai, en un partido disputado en la ciudad de Tosu, en el suroeste de Japón. 7. Fernando, Niño, Torres previo al partido del Sagan Tosu, AFP Torres, con el número 9 a la espalda, entró en el minuto 50, en reemplazo de Tagawa Kiyosuke, y aunque el antiguo delantero del Atlético de Madrid y del Liverpool tuvo una participación destacada en el encuentro no suerte a la hora de rematar a puerta. 7. El Sagan Tosu, que está en penúltimo lugar en la primera división del fútbol japonés, perdió el encuentro por un gol anotado en el minuto 88 por el Begaltasendai. 8. Fernando, Niño, Torres durante el partido con el Sagan Tosu, AFP Torres se presentó ante la afición del Sagan Tosu el pasado 16 de julio en el estado Best Amenity, de Tosu, seis días después de que se anunciara en Madrid que se sumaba al equipo nipón. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Andrés Iniesta debut Bisel Kobe Fernando, Niño, Torres Sagan Tosu debut fútbol de Japón. 8. Fernando, Niño, Torres, Álvaro, 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 Ál